¡Suscríbete! Como leis en el titulo, esto nunca lo había visto Como leis en el titulo, este tutorial Se trata de como empezar Bien una partida en Shadow of Evil Como conseguir el titán Rápidamente, ¿vale? No conseguirlo en una ronda Muy elevada, por así decirlo ¿Vale? Para enseñaros un poquillo Pues eso, primeros pasos, guía básica Como queráis llamarlo, no sé como pondré Al final el título, si primeros pasos Guía básica, demás Ya sabéis que en Black Ops 2 Cada vez que salía, bueno, los más antiguos del canal En Black Ops 2, cada vez que salía un mapa nuevo De zombies, solía primero hacer Tutoriales, etc, 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 y una vez cuando Terminaba de hacer toda la chicha, todo lo fuerte Hacía un videíto en live De primeros pasos, bastante largo A veces pues se dividía en un par de partes A veces incluso tres, y vengo a explicaros hoy Primeros pasos del mapa De Shadow of Evil, pero en general que me estoy centrando Tanto en Shadow of Evil y no en The Giant Si os lo estáis preguntando, pero es que The Giant Es un mapa que lo queráis o no Venimos de The Rise, es un mapa que más o menos Pues como mínimo, la mayor parte de las Personas se lo saben En cambio este que es nuevo, prácticamente nadie Se lo sabe de inicio, ¿vale? Así que Vamos a primero darle cañita a Shadow of Evil Y cuando se relaje ya la cosa, subiré cosillas de The Giant ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que Hacer en ronda 1? Importante, ¿vale? Nunca paséis de ronda 1, ¿vale? Al principio, como veis, pues me agacho Para conseguir unos puntos extra, intentáis Reponer el máximo de ventanas posible, a mí ya no me da Puntos, y que va a ser lo que vamos a hacer ¿Vale? Abriremos esta puerta Lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Lo que tenemos que lograr Lo principal, teóricamente Es hacer los rituales ¿Vale? Yo en este guía, en esta guía De primeros pasos, no os enseñaré como hacer Los rituales, porque Bueno, ya lo tenéis Ha sido el tren, ¿no? Porque ya lo tenéis subido en un canal aparte, que tenéis también la lista De reproducción y la descripción y demás Pero, igualmente aquí Lo tengo que hacer para ganarme puntos ¿De acuerdo? Abrís esta primera puerta Y nos disponemos a utilizar Y nos disponemos a utilizar el modo B este Para activar un par de cosas Hay que ser muy rápido, ¿vale? Muy, pero que muy rápido Así que estaros atentos Vamos corriendo Activamos esto Al círculo L2 Eso Nos giramos R2 Saltamos Y vamos Folladísimos Esta es la parte Más complicada Tenemos que ir corriendo Ahí me he quedado un poco pillado Me he quedado pillado Se me bajan los frames Vale, llegamos de sobra No os preocupéis, no os preocupéis Activamos esto Nos esperamos Ahí vemos esta puerta Y intentamos activar el Quick Revive Pero si no llegamos No pasa nada, ¿vale? Yo a veces sí que he llegado En este caso no he llegado Pero aunque abramos esto de inicio Ya está, perfecto Nos ha salido Doble puntuación Una vez hemos hecho todo esto ¿Qué es lo que hemos conseguido? Ya podemos realizar el primer ritual Cogemos esta pieza Cogemos el... De esto de... De plumero De tinta y tal Del plumero Matamos a las dos brujas Unormales que nos salen Que nos darán además unos puntillos Bueno, unos puntillos Si las disparáis Si las matáis a cuchillo o no Eh... Y vamos ya a hacer el primer ritual Que nos darán puntos ¿Vale? En el primer ritual Nunca os va a salir un margua ¿Vale? En el primer ritual Siempre vais a... Hacerlo Y no os saldrá nunca un margua Además os darán puntillos Al llevar a cabo el ritual ¿Vale? Así que nos irá De puta madre Colocamos las dos piezas Importante No matéis a brujas ¿Vale? O sea Esto es lo más importante Os van a salir bastantes brujas Pero vosotros las juntáis ¿Vale? O sea No las matáis Y si veis que con tranquilidad Pues... Ya tenemos a todas las brujas Acumuladas ¿Veis? O sea Sin prácticamente hacer vuelta Bueno, ahí viene una Pero ya Veníos por aquí atrás Y no pasa absolutamente nada Y el ritual ya se completa en nada Y veis que nos han dado puntillos ¿No? Nos han dado puntillos Pim pam, pim pam Aquí te pillo Aquí te mato Y pues pillamos el feto gusano este Ahí lo tenemos Ya nos volvemos ¿De acuerdo? Y podremos hacer Ya... Bueno, podremos ir haciendo cosillas ¿Vale? Tenemos ahí una doble puntiación Importante En esta ronda la cogeremos ¿Vale? En ronda 2 la cogeremos Para ganarnos unos puntillos Pero de momento Vamos haciendo ¿Vale? Como os enseñé en el tutorial De cómo encontrar las bebidas Empezaremos por el titán ¿Vale? Aquí está el doble tiro Pues nada Empezaremos por el titán Porque aunque no lo podamos comprar ahora Va a ser la primera bebida Que nos compremos Para asegurar partida Aquí tenemos el titán Abrimos esta puerta Y aquí ya podemos hacer Un par de cosillas Por ejemplo Aquí no podemos tirar A ver Sí, podemos tirarlo Aunque está complicado ¿De acuerdo? Aquí hay que escoger entre dos cosas Entre si... Si queremos el titán O la pieza De momento Yo intentaré hacer las dos cosas ¿Vale? O sea, intentaré hacerlo todo rápido Porque no sé si me va a salir Igualmente Eh... No pasa nada si no sale ¿Vale? Venimos por aquí Vamos por atrás Tiramos titán Tenemos esta puerta Venimos por aquí Folladísimos Saltaremos ahí Romperemos esto Saltaremos ahí Y no nos va a dar tiempo Nope Vale, no nos da tiempo ¿Vale? Porque es muy complicado Pero al menos hemos hecho más De lo que... Ups Hemos hecho más De lo que pensábamos Que íbamos a hacer ¿Vale? Así que Vamos directamente a coger la pieza Ya para tenerla con nosotros Aquí la tenemos Y matamos a las brujas Bueno, ahora podemos matarlas De... Bueno, no las voy a matar Las mataré de un cuchillazo Y las podemos matar de un tiro ¿Vale? Para ganar 10 puntos Pero gastamos un tiro Y por 10 puntos No sale rentable ¿Vale? Estos son trampas Y bueno, ¿en qué ronda estamos ya? Estamos, bueno, en la misma ronda La ronda 1 Tenemos dos piezas Y nos vemos obligados ya A pasar de ronda Porque no tenemos más puntos En esta ronda Haremos pelotilla Y cogeremos La doble puntuación Importante Que debemos de coger también El fumigador Lo vamos a buscar ¿Vale? Puede ser que lo tengamos En distintas zonas A mí antes me ha parecido Verlo Por aquí Verlo no Se estaba andando Y me ponía para agarrar algo No sé si por aquí Aquí está ¿Veis? El fumigador El fumigador lo podéis encontrar En esta zona de aquí Lo podéis encontrar En... Ahí Puesto Aquí puesto O en la primera sala Lo podéis encontrar también Al fondo Ahí al fondo En la primera sala Vamos a hacer pelotilla ¿Vale? ¿Por qué? Porque cogeremos La doble puntuación Cogeremos la doble puntuación Para ganar el máximo De puntos posibles Así pues nos Nos hincharemos Un poquillo ¿Vale? Así que sé que es difícil Hacer pelotilla aquí Pero bueno Un poquillo la hacemos ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Tenemos que pegar Tres tiros Y un cuchillazo O no Eran tres tiros Y dos cuchillazos O Cuatro tiros Creo que eran Y un cuchillazo Vamos a ver si Que se acerquen Un poquillo más Vamos a aprovechar Al máximo La doble puntuación Vale Están respondiendo por aquí Puta madre Vamos a doble puntuación Vamos aquí A ver ¿Cuánto era? Un, dos Bueno He fallado uno Tres y tiro Pero aquí hemos tenido La mala suerte Que nos ha salido El instant kill Y con el instant kill También ganamos puntos Pero ganamos menos puntos Hemos tenido mala suerte Y vamos a comprobar Vale Ahí quedan zombies por detrás Dejadnos siempre a un zombie ¿Vale? Porque tenemos que aprovechar Al máximo Que no me salgo aún Vale Y reconstruimos ventanas Aprovechando la doble puntuación Que aún nos queda Vale Se nos ha ido Vale Dejamos a un zombie siempre ¿Vale? En ronda tres Va a ser la ronda En la que nos pillaremos el titán Sé que aún O sea Ya tenemos puntos Para pillaros el titán Pero en esta ronda No la compraremos aún ¿Vale? ¿Qué es lo que haremos? Ya podemos hacer el segundo ritual Por así decirlo Que es el ritual Del boxeador Es el más complicado Así que os recomiendo hacerlo Cuanto antes ¿Vale? Para hacerlo Pues tendremos que abrir una puerta Mala suerte Sí, tenemos que abrir una puerta Pero no pasa nada Abrimos esta puerta Perfecto Y nos disponemos ¿Vale? Pin, pan, pin, pan Venimos por aquí Venimos por allá Abrimos esto Y ya está ¿Vale? O sea, ya no nos hace falta más El modo bestia Podemos intentar activar algo más Si nos da tiempo Vamos Folladísimos A ver si nos da tiempo Activar algo más Pero no me va a dar tiempo Creo para activar nada Quizá llego para activar stamina Aunque no creo Muy justo Muy justo Muy justo Muy justo Vale He activado stamina Que aunque no lo queramos Pues es una cosa más Que lo activas ¿Vale? Se me ha bugado Vale Se me ha bugado el botón de sprintar Y vamos a ello ya ¿Vale? Haremos el ritual este Nos dará unos puntillos Y aquí nos saldrá un margua ¿Vale? Importante En el segundo ritual Nos saldrá un margua Siempre ¿Por qué digo que es mejor Comprarse el titán en ronda 3? Ahora lo vais a ver Porque tendremos que comprarnos Un arma ¿Vale? Esa no Porque creo que es una escopeta Tendremos que comprarnos Un arma ¿Vale? Porque como sale un margua En el segundo ritual Tendremos que matarlo Vamos a ello Pin, pan, pum Porque tú como tú Voy a pillar un arma Creo que esta era una escopeta Ahora lo voy a comprobar Que tenía el zombie Tendremos la polla Creo que me maté en medio tutorial No, pero no la podemos pillar Igualmente Porque vale mucha pasta Yo la que os recomiendo Que está bueno Pues relativamente barata Digo relativamente barata Vale, bueno, sí, cuesta mucho Es la cuda O la una Creo que era la vector Esta es la cuda La que tenemos aquí Sí, pues la cuda Relativamente barata Así que nos pillamos esta Vamos a matar al zombie Bueno, el zombie no lo matamos ¿Vale? Voy a decir Vamos a matar al zombie Un poco más Y me lo cargo No Haremos el ritual Y nos saldrá Un margua ¿Vale? Un margua Y no os pongáis nerviosos Que los marguas son Muy fáciles de pasar ¿Vale? Son muy fáciles El gimnasio Vamos a ello Recomiendo que os pongáis Aquí arriba ¿Vale? Que juntéis las brujas Que subirán casi todas Por esta zona Y una vez os suban Junto al zombie Pues ya Venís por aquí Y bueno Pues os puede venir alguna Si os viene pues La esquiváis así Y nos vamos cagando leches ¿Vale? Olvidados de la pieza Olvidaros Olvidaros totalmente de la pieza ¿Por qué? Pues porque saldrá un margua Y no queremos jugárnosla ¿Vale? La pieza la pillaremos Ahora con más calma Tenemos que estar atentos Al zombie también Para que no os venga Matad al margua Sencillo Ahí lo veis ¿No? O sea le disparáis a la cabeza Cuando tiene la boca abierta Ya veis que es Súper, súper sencillo Fijaros A ver si viene Os quitáis al bichejo Si os molesta En mi caso Pues me molesta mucho Bueno Ahora el margua no abre la cabeza Vámonos a una zona En la que Nosotros veamos Que estamos cómodos ¿Vale? Y veis que Es que es un mierdas O sea Es un mierdas Puede parecer muy fuerte Pero es que es un auténtico Mierdas ¿Veis que se muere? Muy fácilmente Y encima nos da puntos de sobras Para continuar haciendo cosillas ¿Veis que nos ha dado Un montonazo de puntos? Es que ¿Veis que? Súper sencillo de matar Nos ha dejado un instant kill Cogeremos el corazón de margua ¿Vale? Lo cogeremos Porque servirá para hacer el arma especial Aunque en este tutorial No creo que la enseñe Ya porque ya la expliqué Y veis que estamos forrados de pasta ya ¿No? Bueno forrados tampoco Pero tenemos dinero ¿Qué podemos hacer ahora? Nos quedan dos rituales ¿Vale? Bueno iremos a recoger antes que nada ¿Vale? Una vez matamos al margua Está todo más tranquilo Más relajado Estamos como más Pues eso ¿No? Más tranquilitos con la partidita Iremos a coger El La mierda de esta coño El cinturón ¿Vale? El ritual del cinturón Y nos quedarán dos rituales Teóricamente Podríamos hacerlos ¿Vale? En esta ronda ya Los intentaré hacer en esta ronda Pero tampoco Hay que jugársela mucho ¿Vale? Lo digo porque Por propia experiencia Intentaré hacerlo cuanto antes Y después ver que no tenía dinero para el titán Que me salieran zombies Me matarán de encerrona Y demás ¿No? Por lo que nosotros Lo intentaremos ¿Vale? Pero si no lo podemos hacer cuanto antes Ya os digo Que no hace falta tampoco hacerlo En la ronda 1, 2, 3 ¿Vale? Si quieres es verdad que hay un trofeo Voy a hacerlo en ronda 1 Pero yo no sé cómo va a ser ese trofeo Porque de momento La ronda en la que antes lo he hecho Ha sido De dos players En ronda 3 ¿Vale? O sea Yo no sé cómo se puede hacer en ronda 1 Y vamos al siguiente ¿Vale? Al siguiente Ritual Que está en esta zona Bueno Podríamos ir al otro Ciertamente Es más sencillo Iremos al otro Ese ritual Lo dejaremos para el último ¿Vale? Siempre lo dejo para el último Así que lo dejaremos para el último Abriremos esta zona Y podemos hacer ya El Lo que es el El ritual ¿Vale? Hay que tirar Bueno Es complicado ¿Vale? Seguramente aquí únicamente Podamos hacer uno Vamos a intentarlo Saltamos Tiramos la mierda Esta Importante Abrir esta puerta Porque si no No podremos subir A por la de esto Tiramos esta caja Volvemos Desde aquí Tiraremos el gancho Nos giramos Y activamos Perfecto Eh Es muy rápido ¿Vale? Es muy rápido Ya lo veis Que hay que tener Mucha agilidad ¿Vale? Vamos a matar a las brujas ¿Veis que? Nos dan 10 puntos Por cada tiro que le endiñamos Entrando a 2 Nos dan 20 puntos Tampoco es nada del otro mundo Y lo que haremos será Pues agacharnos en speedcola ¿Vale? Perfecto ¿Qué es lo que pasa ahora? No tenemos No No podemos ir ¿Vale? Hemos abierto esa puerta ¿Veis que está abierta? Podríamos ir ¿Vale? Pero Eh No tenemos titán Entonces ¿Qué es lo que recomiendo yo Para hacer esta ronda? Como no nos va a quedar ni titán No nos quedará como veis Abajo a la izquierda Modo bestia ¿Vale? Y estaremos un poco chungos Pasamos de ronda Además conseguimos 500 puntos extra Con el kaboom Que esto pues me ha salido a mi Pero a vosotros no No tiene que salir 100% Pero Eh Pasamos de ronda Para asegurarnos La partida ¿Vale? Por pasado una ronda más No pasa nada En ronda 3 los zombies Aún vienen andando Tenemos una cuda Estamos muy bien posicionados ¿Vale? Y vamos a matarlos Pues normal ¿No? Vamos a matarlos Así normal Otra cosa que os recomiendo Es que no abráis colmenas Hasta que estén Del todo Del todo hechas ¿Vale? Las colmenas Tienen como En cada ronda Van creciendo Hasta que su última fase Es la fase morada Hasta que no están en fase morada Perdón No recomiendo que las abráis ¿Vale? O sea Abrirlas cuando estén en fase morada ¿Vale? Nuestro objetivo de aquí Es ganar El máximo de puntos posibles Así que Los mataremos Así como Intentaremos matarlos A pistola y cuchillazo Pues sin jugárnosla mucho tampoco ¿Vale? Los primeros los mataremos A pistolita Pistolita y cuchillazo Pistolita y cuchillazo Un, dos, tres, cuatro A ver Con cuidadito Nos ha dado un carpintero Son 200 puntos extra De puta madre Y cuando tengamos la cuda Hacemos Ráfaga Cuchillazo Bueno, esta ráfaga ha sido muy pequeña Son ráfagas más grandes Algo así Ráfaga cuchillazo Ráfaga cuchillazo Necesitamos muchos puntos, ¿eh? Ráfaga cuchillazo Doble puntuación Aprovecharemos para Los últimos zombies que quedan Ráfaga el cuchillazo Y si no quedan más zombies Si ese es el último Vamos corriendo, corriendo, corriendo A mirar si hay ventanas Si podemos ventanear Para aprovechar al máximo los puntos Porque necesitaremos muchos, ¿vale? Necesitaremos muchos puntos En mi caso Como hemos pillado el carpintero Pues no les da tiempo De salir más Quizá no haya alguna ventana por aquí Nope No les da tiempo De salir más zombies Porque hemos pillado el carpintero Vale Y nos queda un zombie ¿Qué es lo que haremos con este zombie? Lo dejaremos, ¿vale? Lo dejaremos Vamos muy justos de puntos No nos va a dar seguramente Para abrirlo todo ¿Vale? Para hacer ya todo lo que nos queda Pero al menos nos va a llegar Para el titán ¿Vale? Lo que haremos primero ¿Vale? Una vez tenéis dinero para el titán En ronda 3 Aseguráis, ¿vale? Aseguráis No os la juguéis para nada Vais al titán Yo ahora ya me estaba yendo Porque iba de pro Pero vosotros no vayáis de pros ¿Vale? Asegurad partida Os venís por aquí Y decís Bueno Vamos a poner el titán Y vamos a asegurar un poquillo la partida Porque es que si no Esto se nos puede ir de las manos Nos pilláis el titán Y ya está ¿Vale? No nos va a llegar para hacer todo ¿Vale? No nos va a llegar para hacer el último ritual Pero podemos hacerlo perfectamente En ronda 4 ¿Vale? Nos vamos ahora directamente A hacer Lo que os comentaba Del tercer ritual Para conseguir entrar al paga punch Y tal Es primeros pasos Y vamos a ello ¿Vale? Veis que La idea principal De este vídeo No es que aprendáis A cómo hacer el paga punch ¿Vale? Porque Bueno Y los rituales y tal Porque eso ya está hecho en un vídeo La idea principal de este vídeo ¿Vale? Es saber cómo empezar Saber cómo empezar Para que nos maten Tener el titán en una ronda Bastante asequible En este caso Pues la tenemos en ronda 3 ¿Vale? El titán Esa es La idea de este tutorial ¿Vale? Esa es la idea de este tutorial No hacer el paga punch ¿Vale? Hago todo esto El paga punch Porque nos dan puntos ¿Vale? Al completar rituales Nos dan puntos Y nos van muy bien Para abrir puertas Conseguir cosas Etcétera 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 Pero ya os digo Que el objetivo principal Es cómo empezar Una buena partida En shadows of evil ¿Vale? Cómo empezarla Ya sea para hacer el easter egg Para subir rondas Etcétera Etcétera Ritual Siempre 100% Está confirmadísimo Y tenemos unos cuantos puntillos Ahí estaba Shadowman Mirándonos Y vale ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues como podéis comprobar Tenemos Tenemos la mano esta de la bestia ¿Vale? Pero no podemos abrir ninguna puerta ¿Vale? El último ritual Precisa de abrir dos o tres puertas Y no podemos abrir ni siquiera una ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hemos decidido asegurar y comprarnos titán Si no hubiéramos como lo dirían Hubiéramos abierto las dos puertas Pero en ronda cuatro Hubieran empezado a venir los zombies corriendo Y la cosa hubiera estado muy Pero que muy Chunga ¿Vale? No podemos cruzar ese lado ¿Vale? Sin el modo bestia No nos van a dejar cruzar Así que lo único que nos queda Aunque no sé si por aquí No, esto creo que está cerrado Esto está cerrado No nos van a dejar cruzar al otro lado Sin el modo bestia Así que lo que vamos a hacer Va a ser Como os comentaba Pasaremos otra vez de ronda ¿Dónde está el zombie? Ahí está Pasaremos de ronda Una ráfaga al pecho Cuchillazo Y en esta ronda ya podremos llegar al Pogapunch ¿Vale? Todo con tranquilidad En esta ronda ya empiezan a correr los zombies ¿Vale? Como ya empiezan a correr los zombies Intentaremos Si no los podemos matar Rafa y el cuchillazo No pasará absolutamente nada ¿Vale? Los mataremos de la manera más cómoda posible Los mataremos de una manera en la que pues Estemos Cómodos con nosotros mismos Y recordad que las colmenas No las vamos pillando ¿Vale? Dejad que crezcan Dejad que se vayan cosechando Las... Bueno, las colmenitas Estas Y de momento no les hagáis ni caso ¿Vale? Ahora tenemos el titán Así que no debemos de tener tampoco Ningún tipo de problema A no ser que sea por encerronas ¿Vale? Los zombies que estén pues De uno en uno Si que os recomiendo Que rafaguita cuchillazo Pero los que os vengan en pelota Y además los que ven corriendo y tal No, ¿vale? Vale, eso me lo he agarrado Vamos a pillar la munición Es que pues en esta ronda ya nos... Uf, ¿qué he cogido? Munición máxima otra vez O un carpintero No, munición máxima otra vez, ¿no? Vale, intentaremos dejar en esta ronda Si podemos dos zombies lentos Dos zombies lentos, ¿vale? Porque en esta ronda La cuatro ya empiezan a correr Y como tampoco necesitamos tantos puntos Únicamente para abrir dos puertas Miraremos a ver Qué es lo que podemos hacer Vale, no os la jugáis mucho tampoco Vale, hay dos zombies lentos Dejaremos a los dos Aunque es muy probable Que uno de ellos muera Y solamente nos venga uno corriendo ¿Vale? Importante Abriremos ya las dos puertas Que necesitamos La primera puerta es esta Y la siguiente puerta está Al fondo, ¿vale? Esto lo haremos de un player fácil ¿Vale? Porque tenemos... Bueno, de un player fácil tampoco, ¿eh? Porque necesitamos... O sea, no tenemos tampoco tanta... ¿Veis? Vienen... Bueno, ya vienen corriendo Voy a matar a uno Bueno, da igual No sé cuántas manos nos quedan Vale, de inicio tenemos cinco usos Pero desde ahí tenemos una... Un modo bestia ¿Vale? Tenemos un uso de modo bestia por ronda Y no sé si ahora tenemos dos usos O un uso Si tenemos un uso Fácil, no lo he contado Eso ha sido error mío O sea, si tenemos dos usos Fácil, ¿vale? Pero si tenemos un uso Va a ser complicado Yo lo haré, ¿vale? Como que tenemos un uso ¿Vale? Voy a hacer primeramente la ruta En normal Y después la hago en modo bestia La ruta en normal La cogemos de aquí Nos subimos ahí arriba Abrimos estas escaleras Bajamos con el modo bestia Por aquí Una vez bajamos Bajaremos por aquí Nos metemos aquí Mano izquierda Mano derecha O no A ver, esperaros Creo que hay una ruta más sencilla Sí, hay una ruta más sencilla Bajamos Una vez bajamos Giramos Lo más a la izquierda posible Derecha Derecha Bajamos 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 Echamos para atrás Activamos eso Continuamos recto Giramos a mano izquierda Abrimos esto Y le pegamos Una hostia A esto ¿Vale? Esto es todo lo que tenemos que hacer Si tenemos dos medio bestias Es fácil Porque Si no llegamos al último Pues activamos otro medio bestia Y llegamos Del tirón Pero si tenemos un modo bestia Únicamente Es muy complicado ¿Vale? Yo lo intentaré con un modo bestia Si no me quedan más Me voy a ver obligado a pasar de ronda Y hasta la siguiente No lo voy a poder hacer Así que Concentración al máximo Sacamos esto Vamos Cagando leches Cagando Cagando leches Cagando leches Bajamos 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 Activamos esto Giramos A toda hostia A mano izquierda Sprintamos Lo más rápido que podemos Bajamos por aquí Bajamos por aquí Bajamos por aquí Activamos esto Vamos corriendo 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 Abrimos esto Le pegamos puñetazo A esto No me ha dado tiempo ¿Veis? No me ha dado tiempo Mmm... Tenemos otro modo bestia Tenemos la suerte De que tenemos dos modos bestia ¿Vale? Así que Ningún tipo de problema Solamente nos queda por activar La cosa que estaba al fondo ¿Vale? Así que si seguís exactamente Lo que he hecho yo No debéis tener ningún tipo de problema Porque veis que tendremos Dos modos bestia ¿Vale? Vamos rápidamente Y ya está Hacemos lo que nos faltaba Que era pegar un puñetazo a la caja Ya estará abierta Tenemos esto abierto Lo tendremos ya todo abierto ¿Vale? Lo único que no tenemos abierto Es la bebida Que tenemos en este lado Esto Lo voy a abrir Pero no hace falta Porque esto es de las espadas Que ya tendrán un tutorial futuro Y igual Las colmenas las dejamos Lo que os comentaba Ya podremos hacer El último ritual ¿Vale? El último ritual Irnos ya al Pagapunch Que es lo que haremos ¿Vale? Como hemos abierto ya todo esto Activaremos esto Que es el teletransportador El que... El más principal ¿Vale? Aunque hay muchos Para ir al Pagapunch Cogeremos el huevo este Y mataremos a las brujas ¿Vale? Fácil Bruja por aquí Bruja por allá Y nos vamos directamente Ahí estaba el zombie Ni puto caso Nos vamos directamente A realizar el ritual ¿Vale? Nos vamos directamente A realizar el ritual Hay ruido por fuera No sé si lo escucharéis Nos vamos directamente A realizar el ritual Y ya podremos irnos Al Pagapunch Recordad que nos saldrá Otro margua Cuando completemos este ritual Y el zombie que tenemos ahora Es posible que vaya corriendo ¿Vale? Así que hay que intentar No matar al margua Eso lo veremos ahora Ahora... Bueno, no matar al zombie Al margua, sí, perdón Eso lo veremos ahora ¿Vale? Cuando hagamos el ritual Hay ruido, gente Lo siento Si escucháis mucho ruido En casa Pero es que O sea, no es mi casa Son los vecinos Que, bueno, pues Los domingos siempre se junta La familia ahí Y hacen barranco así Mierdas Y más hoy Que había La carrera final esta De motos Pero bueno Vamos a intentar Que no molesten mucho Nos darán puntos Como veis Y pues haremos esto Entonces Este nos va a dar tiempo De acogerlo ¿Vale? Este lo cogemos Y nos piramos Porque nos va a salir el margua Ahí lo estáis escuchando Tenemos este zombie Teníamos otro zombie Que corría Podemos intentar De dejarlo cojo Es más Voy a intentarlo En el caso de que se muera Fail total Vale Cojo de puta madre ¿Vale? Entonces Vamos a ir a por el margua Como veis Fácil ¿Vale? O sea El margua siempre tiene la misma habilidad Ahora que viene corriendo Pues podemos matarlo Más tranquilamente Os recomiendo Os recomiendo que matéis A los siervos Estos del margua Que son unos tonalcojones Voy a meter en una zona En la cual Os vea yo correcta Bueno Ahí he tenido un poco De puntería Fail No pasó nada Tenemos ya Mucho mapa abierto Así que no os preocupéis Encima nos da Un montonazo de puntos El margua Bueno Margua Me cago en la puta Me dale la boca Ahí en el último segundo Madre mía El margua Tiene dos ataques ¿Vale? Un ataque Os mata de Perfecto Hay un ataque Que os mata De dos golpes Porque en uno Os deja rojo Unición Perfecto Al menos Recuperamos Y el otro ataque Bueno ¿Me pillas? Vale Y el otro ataque Es como que os pegan Mini hostias Y a mi me ha llegado A pegar tres Y no me ha matado ¿Vale? Así que tampoco Hay que preocuparse mucho Por el margua Ya veis que es sencillísimo Una vez lo tenemos todo Fácil ¿No? Tenemos ya todo Veis que tenemos Todos los rituales Y nos queda hacer El ritual final ¿Vale? Cuando vengamos aquí Por primera vez Nos van a salir brujas Nos matamos en un momento No os preocupéis ¿Vale? O sea ya veis que Las brujas son muy sencillas ¿Vale? Al principio pueden parecer Complicadas Nos matan de poquillas Hostias Hay que decirlo ¿Vale? No se de cuenta exactamente Pero están Muy chetadas No quiero matar al zombie Y al zombie siempre Tocándome la polla Bueno Esto se está abriendo ya ¿Vale? Lo he enseñado ya abierto ¿Vale? Porque se está abriendo Y quería que lo vierais ¿Y qué? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda el final Colocar Los gusanos Los gusanos portal Para poder abrir El paga punch Una vez los activemos Se abrirán Se pondrán unas paredes No tengáis miedo ¿Vale? No os vais a caer ¿Vale? Vosotros Sprintáis más o menos Desde aquí Sprintáis Y saltáis No os preocupéis Que no os vais a caer ¿Vale? No os vais a caer Aunque dé la sensación De que os caéis No os preocupéis Que no vais a caeros ¿Vale? Y si después tenéis miedo De volver otra vez Por allí Pues vais por aquí Y punto ¿Vale? Último paso Metemos Metemos Y se pondrá esto La música épica A tope de Power Of the world Y rap Bueno, fácil Juntamos Sin matar brujas ¿Vale? Muy fácil ¿Veis que? Es que es un canteo O sea Súper sencillo Incluso con toda la pelota De zombies Podríais hacerlo fácil ¿Vale? Y en un momento Esto ya se activa Y os saldrá Shalomán Voy a ir tirando Bueno, y el hijo de puta Pues nos ha engañado Y ahora va a destruir La dimensión Gracias Shalomán Y tendremos ya El paga punch Activo Ya podremos mejorar Tendremos muchos puntos Estaremos en ronda 4 ¿Que queréis más puntos? Nada Saldrá un marwa Cierto No me había acordado Siempre sale un marwa Cuando Cuando activáis El fin de todo Va a salir un marwa Así que intentáis dejar Al zumbicojo Y vais a por el marwa Que bueno, pues Lo mismo, ¿no? Es un medio mierda A ver si podemos Se me cierra ahí la boca El hijo puta Será una avispa Si podéis la matáis Y si no, pues no Me quedo pillado con la escalera Cuidado ¿Veis qué? Es que es un canteo del marwa Muy fácil de matarlo Gente Muy Pero que muy fácil Ya lo veis Que simplemente Con que le tiréis ¿Veis? Dos hostias Me ha dado de las normales Y no me ha hecho nada ¿Vale? O sea, tampoco hay que tener miedo Mientras no veáis Que os va a pegar ahí El latigazo La hostia padre No os preocupéis ¿Vale? Hemos pasado de ronda No sé si habrá matado Al zumbi sin querer O si lo habrá matado Al marwa ¿O qué? Pero bueno ¿Qué es lo que os recomiendo ahora? ¿Vale? Obviamente Si Bueno, ahora vienen Rondas especiales Si con titan Estáis más seguros O sea, si con quick revive Os veis más seguros Compraros quick revive ¿Vale? Yo no me lo compro En este tutorial Porque quería ahorrar dinero Pero si estáis más seguros Compraroslo ¿Y qué es lo que os recomiendo ahora? Que paséis en este En esta zona Aguantando rondas Hasta que podáis Compraros de todo ¿Vale? Yo no lo voy a hacer Ya en este tutorial Porque ya no tendría sentido ¿Vale? Eso ya pues lo podéis hacer Todos vosotros Ya sabéis Todo lo que se tiene que hacer Y me han dejado Aquí sin munición Cuando ¿Vale? Os quedáis en esta zona Para, o sea Esta zona para aguantar rondas Es de las mejores Lo que voy a hacer Va a ser Comprarme Este arma Aquí Es una Vesper Y os quedáis aquí ¿Vale? O sea, os quedáis aquí ¿Vale? Activáis esto Muy importante Voy a dejar a una Avispa para enseñároslo Activáis Widow's Wine Subís por aquí Y ya activáis el caminito Para ir arriba Sin necesidad de teletransportador Activáis Esa bebida Que es la de Ekoz Activáis esto Y ya podéis subir por aquí Esta mina ya lo teníamos activado Quick Revive no me ha dado tiempo Activarlo Así que pues Vais Y si no lo tenéis activado aún Pues lo activáis fácil ¿Vale? Y ya está Ahí Ahí no Y he subido nunca Qué cosa rara Y fácil ¿No? Ahí No sabéis Y pues eso ¿No? Ahora poquillo a poco Ya hemos pasado de ronda Vais subiendo rondas aquí Cuando tengáis puntillos Os compráis Bueno ya Ahora mismo ya podéis comprar Quick Revive Cuando tengáis más puntillos Widow's Wine Eh Imprescindible ¿Vale? O sea Comprarosla 100% seguro Salva muchas vidas Y Speed Cola ¿Vale? Si jugáis en solo 3 bebidas Titan Quick Revive Speed Cola Y Widow's Wine ¿Vale? Doble tiro No nos va a servir de mucho Porque si subimos rondas Utilizaremos el arma especial Que si queréis saber Cómo se monta Tendréis un tutorial en el canal Pero las más importantes Son estas ¿Vale gente? Y aquí en esta zona Esta zona Ahora estoy en ronda baja Y pues os puede parecer Demasiado sencillo ¿Vale? Pero os aseguro que esta zona Jugarla en En ronda 30 Es prácticamente igual Que en esta ronda ¿Vale? La única complicación Es cuando viene una ronda especial Que en esa ronda especial Os vienen De 2 a 4 marguas Eh También os vienen Eh Raps Que son las ruedas estas Que van por el suelo Y también os vienen Las avispas ¿Vale? Es la única ronda complicada Pero eh Aún así Es muy Pero que muy fácil Porque vosotros Os quitáis de encima Los raps Y las avispas Una vez Os los quitáis de encima Matáis poquillo a poco Los marguas Y ya está Como os he enseñado ¿Vale? En este tutorial Nada más por mi parte Gente Esto es el tutorial De primeros pasos De Shadows of Evil Como veis Si seguís todo lo que he hecho yo Si tenéis Un cierto dominio De los zombies Aunque ya habéis visto Que aunque no tengáis Un cierto dominio Tampoco No hay gran dificultad Vais a llegar A esta ronda Muy fácilmente Y vais a conseguir Muchos puntos Muy fácilmente ¿Vale? Una vez tengáis Yendo para Widow's Wine Os compráis La bebida De Widow's Wine Vais tirando de caja Os vais comprando Las bebidas Ya cacháis por aquí Etcétera Etcétera Pero vosotros No hagáis esto ¿Vale? Yo lo hago Porque sé que voy a Sé que voy a Teletransportarme fácil ¿Vale? Si los zombies me dejan Activamos esto Nos tiramos Abrimos esto Lo revivimos Y fácil ¿Vale? Aquí es posible Que muera Que eso se tenga Activado Vale No he muerto Y creo que De mucha Cheripa ¿Vale? Y fácil ¿Vale? Fácil ¿Vale? O sea Veis que ya En ronda 7 Tengo todas las bebidas Solamente me queda Quick Revive Pero Si queréis Lo voy a comprar Ya también ¿Vale? Solamente me queda Quick Revive Tengo Pues Unas armas De puta mierda Así que Es cierto Pero bueno Esta arma La podemos Recuperar de munición Aquí arriba ¿Vale? O sea Que tampoco Es gran problema ¿Vale? Lo que os recomiendo Es esto ¿Vale? Que os pilléis Un arma principal Buena Pero que vayáis Pillando munición De esta O algo así ¿Vale? Os recomendaría Que os mejorarais Habéis visto La golpe que me han dado Y me han matado Os mejoráis La loot Hound Yo me la mejoro Siempre Porque no sé Me va bien Yo me va bien Pero eso ya Las armas y tal Esa opinión personal Si queréis Os la mejoráis Si no Pues no os la mejoráis Y veis que es que En un momento Hemos llegado a la ronda A 7 Con todo ¿Vale? Y con un montonazo De puntos Pues si sirve de Voy a comprar Voy a ir a comprarme El Quick Revive También Por si os sirve de ayuda Y así finiquito También este tutorial Y de paso Si encuentro la caja Pues también voy a tirar De caja Bueno ya sé Donde está Aún no lo hemos activado En toda la partida Y esto No lo tenemos activado Pero como ahí está El doble tiro No lo vamos a activar Si queremos activarlo Fácil ¿Vale? Ahora os enseñaré Cómo activarlo Os enseñaré cómo activarlo Muy pero que muy sencillo ¿Vale? Nos compramos el Quick Revive ¿Vale? Ya tenemos Todas las bebidas Preparadas para subir ronda ¿Veis que ahora Widows Wine no me hace efecto? Eso tiene una explicación Muy sencilla Es que Widows Wine Tiene efectos limitados ¿Vale? Si Tiene efectos limitados Una vez se limitan Esos efectos Os van a salir Una especie de Arañitas ¿Vale? Os saldrán una especie De arañitas Que son como bonificaciones Pero que duran en pantalla Unos 5 segundos ¿Vale? Si las cogéis Antes de que pasen Esos 5 segundos Tendréis unos cuantos Usos más De Widows Wine Si no las cogéis No tendréis más usos De Widows Wine ¿Vale? No sé si me explico Eso no sé a dónde me lleva No voy a dar tiempo A ir otra vez Pues eso Ya veis Ya tengo todas las bebidas Lo que no tengo Es más uso de Widows Wine Por lo que os acabo de comentar ¿Vale? Que los usos de Widows Wine Van referentes ¿Dónde estás? Cajita Ahí Los usos de Widows Wine Van referentes A las mini bonificaciones Estas que vais pillando ¿Vale? Por eso Hay que estar muy atento Cuando matáis tomis Y pillar rápidamente Las bonificaciones de Widows Wine Que se ven a distancia Son Son como arañas ¿Vale? Son bonificaciones en forma de araña Y lo pillaréis fácil ¿Vale? Gorgon Esta arma es un poco puta mierda Hay una que es muy parecida a esta Que es muy buena Pero esta es muy puta mierda ¿Vale? ¿Veis como dispara? Es muy puta mierda De verdad Whatevil O sea Es la que tenía Ah, no Es muy parecida Pues eso, ¿no? Cuando ya tengáis todas las bebidas O tengáis todo Widows Wine y todo Pues vais tirando de caja Yo me dijería Por si acaso Me dijería siempre La arma principal ¿Vale? Equipada O sea La arma principal La pistola equipada Por si os la queréis mejorar En un futuro Y me iría cambiando La principal Como veis Pues la vais cambiando Hasta que os dé un arma buena ¿Vale? A mí solamente me están dando Armas de mierda Esta no está mal Pero tiene muy poca munición Si podéis Tener una metrugadora ligera Que hay una muy buena Que es la que os comento Mejor ¿Vale? Si vais directos a subir rondas Y ya no os importan los puntos Porque a partir de aquí Los puntos ya No os van a servir para nada Únicamente para mejorar Pero se consigue en un momento Pues podéis quedaros Con el arma de rayos Que os dé Y ya con el arma de rayos Pues a subir rondas A saco Y con el arma especial ¿Vale? Y ya está En mi ¿Veis? Arma de rayos Pues ya está Si ahora quisiéramos subir rondas Ya lo tenemos todo Nos quedamos con el arma de rayos Nos quedamos con el arma de rayos Nos quedamos con esta pistola Que nos la mejoraremos En un futuro Y cuando avancemos de ronda Nos compraremos el arma Bueno Haremos el arma El arma especial La construiremos Ya sabéis como se hace Y pues a subir rondas Del tirón Y nada más chavales Este ha sido el tutorial De primeros pasos Del mapa de Shadows of Evil 40 minutazos Si es verdad Pero creo que vale la pena Creo que vale la pena Que si lo habéis visto entero Y tal Porque yo creo que Nadie aún hasta el momento Ha hecho un tutorial Tan complejo En primera persona Sin cortes Ni nada para dejarlo todo claro Creo que soy La primera persona Que lo ha dejado todo tan claro Y espero que os haya servido de ayuda ¿No? Espero que os haya servido de ayuda Como veis esta Esta estrategia Para mí es la mejor ¿Vale? Es el mejor sitio Para subir rondas Para mí Es el mejor sitio ¿Vale? O sea No he llegado a una ronda muy alta Creo que mi ronda máxima Ha sido de 27 28 Pero Porque tampoco lo he intentado ¿Vale? Y ha sido estando aquí ¿Vale? Ha sido estando aquí Creo que Windows Wine Al pasar de ronda También se recarga No me hagáis mucho caso Vamos a comprobarlo Vale, sí Al pasar de ronda También se recarga ¿Vale? Así que Si no os sale ninguna araña ¿Veis? Estas son las arañas que os comento Si las pilláis Esto quiere decir Que tenéis más usos De Windows Wine ¿Vale? Ahora tenemos más usos De Windows Wine Y fácil Nada más chavales Repito Espero que os haya encantado Este tutorial Que os haya servido de ayuda Si es así Reventad el botón de like Suscribiros a canal Si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!